Lo que tenemos es una limitación en materia de elementos de las corporaciones, tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de la República. Son datos que no debo de revelar mucho por obvias razones, pero de la primera revisión que hago, yo les diría que los elementos policíacos disponibles no alcanzan ni para darle seguridad a Morelia. Y en consecuencia, tenemos que replantearnos todo y que lo que haya disponible sea para el servicio de los ciudadanos. Y en consecuencia, vamos a revisar todo, porque en los primeros datos que tengo es que hay cerca de 350 o 400 elementos que se dedican a cuidar personas en lo individual, es decir, hacer la tarea de escoltas de servidores públicos o ex servidores públicos. Y eso no va a poder ser, con eso te contesto todo, porque no hay. Estamos teniendo dificultades o hay dificultades para atender las necesidades de seguridad de los ciudadanos.